¿Quién inventó la lambada? El baile prohibido que todo el mundo habla. Al parecer la lambada fue un ritmo creado a partir de varios géneros musicales fundado en Brasil en el año 1980. Se dice que el verdadero maestro de la música de la lambada es un cantante brasileño muy conocido por todo el norte de Brasil, llamado Aurino Quirino Goncalves, también conocido como Pinduca. Además de ser el principal músico y compositor de El Rey de Carimbo. Lanzó como El Sirimbo, El Lari Lari y El Lamgode. Lanzó su primera canción llamada Lambada. Lambada significa golpe fuerte en portugués. En el año 1976. Esta fue la primera canción con ese título en la historia musical brasileña, pues al ser un ritmo único tuvo mucha fama y comenzó a ser visto como un nuevo estilo de baile antiguo. Por otra parte se encontró una versión del guitarrista y compositor Master Vieira, el inventor de la guitarrada. Considerado también como el creador de la música de la lambada por su primer disco oficial, Lambada de Quebradas, que fue grabado en el año 1976, pero fue lanzado dos años después oficialmente en 1978. Al pasar los años fueron surgiendo nuevos ritmos y géneros, los cuales crearon un nuevo estilo de carimbó. Aunque esta nueva mezcla fue llamada Lambada y comenzó a transmitirse por todo el norte de Brasil en el año 1980. Cabe destacar que Olivier Mlamotte posee los derechos musicales de 300 canciones de lambada, un empresario francés que visitó Porto Seguro en el año 1988, una ciudad ubicada al noreste de Brasil. Y allí descubrió locales de baile, los cuales mezclaban la lambada con otras melodías, lo cual llamó su atención y fomentó una gira europea con el grupo Kaoma, banda formada por un grupo de baile de Porto Seguro. Este grupo fue reconocido por el tema Chorándose Foy, que tuvo como base la canción Llorándose Fue, del grupo folclórico boliviano Los Jarkas. Para ese entonces un integrante del grupo demandó al grupo Kaoma por la versión brasileña y recibió las reparaciones por los daños causados. Aún así, el tema Llorándose Fue en la actualidad no tiene el impacto que debería y por ende no se conocen los verdaderos orígenes de la lambada. En la actualidad, el ritmo sigue sonando por diversos lugares brasileños. En el año 2006, los cantantes Wisin y Yandel utilizaron la melodía para la canción Pam Pam. También fue utilizado el tema Llorándose Fue de Los Jarkas en el 2011 por la cantante Jennifer López en su canción On the Floor. Además, el cantante Don Omar la utilizó para uno de sus temas, llamado Tabú. En definitiva, este increíble ritmo se ha dado a conocer y ha sido las bases para realizar estupendas películas como Lambada, 1990, 1990, el Baile Prohibido, 1990 y fue utilizado en el conocido Baile M-Sub, el cual consiste en una fusión de la lambada y el flamenco. Es un baile en pareja, con múltiples movimientos y puede ser bailado con músicas actuales. ¿Interesante no lo crees? ¿Has bailado la lambada? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda, antes de irte, de regalarme un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido acá a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Déjame tu opinión en los comentarios, es muy importante para mí. ¡Suscríbete al canal!